Semana cargada de novedades, nos hemos ido hasta Madrid para conocer el nuevo Cupra Tabascan, el segundo modelo 100% eléctrico del fabricante español, que realmente es espectacular, pero que no llegará hasta el próximo año. En Ámsterdam, Mitsubishi nos mostraba el nuevo Col, un vehículo del segmento B que viene a rejuvenecer a uno de los vehículos más veteranos del mercado. Nuestros probadores se han subido al nuevo Hyundai Ioniq 6, un vehículo también eléctrico, pero que cuenta con un diseño extraordinario que seguro os va a encantar. Además, os contamos cómo va el tema de las bajas emisiones en la ciudad.